En la UGEL Santa ya han retornado los directores que fueron suspendidos en forma aparentemente irregular por la gestión pasada. Ya retornó el profesor Gildebrando, ya retornó el otro director de Guarmey, ya retornó el guayanco de Pomama, si no me equivoco. Pero ¿qué pasa en la UGEL Santa? ¿Por qué tanta resistencia? Al respecto le manifiesto que ya hay tres directores que han retornado con la nulidad y su medida cautelar innovativa. Ya está el nuevo director en Guaraz, está en Guarmey, ya están ellos ubicados, nos falta Santa. ¿Qué pasa? ¿Usted qué es de Santa? Tengo entendido de que hoy día está saliendo la resolución de Santa. Es un caso muy complejo. ¿Por qué? Es complejo porque cada uno de los casos son diferentes de la forma en cómo se han ido llevando. Usted que ha sido de Santa conoce con mayor argumento. Nosotros tenemos conocimiento de que ahí había una directora que había ganado el concurso público porque el señor, el que estaba anteriormente, no aprobó la evaluación, por lo tanto no podía volver. Casualmente, en ese sentido, se le está dando toda la oportunidad a ambos para que puedan hacer uso de su defensa, derecho a defenderse. Pero dígame usted qué derecho, pero profesor, permítame decirle, el que estaba, que había desaprobado el examen, ¿qué derecho tiene? Ya no puede. Claro, de todas maneras, es parte del proceso, se le llama para que haga un descargo. Pero desde el punto de vista usted como director y como docente de Chimbote, ahí se tiene ya el nombre, ahí está de acuerdo. La decisión ya está tomada, sino que es parte del proceso. Pero bien curioso, ¿ah? Claro, demora. Pero demasiado curioso, sí, sí, sí. Porque se está tejiendo una serie de arguces en torno a lo que el Guaraz, y lo que nosotros quisiéramos saber es, así como han vuelto el resto, también debería volver la profesora o profesor que ha estado anteriormente. A quien le corresponde, yo pues al principio le diría, si a ella le corresponde, ella tendría que venir. Para usted, ¿le corresponde a la señora, a la profesora? Ella estuvo allí en el cargo, ella estuvo en el cargo, y es una de las aspirantes. Inclusive su nombre está en el registro del Ministerio de Educación, en Lexus, si no me equivoco. Sí, está en Lexus, ella se encuentra porque ella era la escuela que suplió, lo reemplazó al profesor. Y por un año, se tiene que cumplir eso. Y después ella volvió a salir porque retornó el mismo... Claro, porque como ocurrió en las otras UGELs. Ese procedimiento... Ahora, ese mismo procedimiento también tiene que ocurrir, creo yo, en UGEL Santa por derecho a equidad. Bueno, ahorita está en las manos del gobierno regional con la asesoría legal, está trabajando. Pero se dice que se está viendo mucha intromisión política, mucha presión para que pueda... Espero que no sea así, espero que no sea así y que más pronto se resuelva, porque cuando más se alarga se pueden tejer muchas cosas. Ahora, de otro lado, profesor, van ustedes a investigar cómo han ganado los directores que han estado durante estos tres o cuatro meses en el cargo, que no tenían su nombre registrado en el Lexus, ¿de dónde ganaban? ¿Cómo ganaban? ¿O han trabajado gratis en las UGELs? Mire, sobre ese sentido, ya estoy interviniendo la UGEL de Ocros, he intervenido con un equipo. He intervenido también esta semana, el lunes, he intervenido la UGEL Guaraz, también con otro equipo. Y acá va a seguir otras UGELs. Todos esos casitos los estoy tomando y con mi comisión voy a ir visitando. Me va a tocar ir a Santa, me va a tocar ir a Guarmey y me va a ir a Carlos Fernández y Carral también. Y todas las quejas que van viniendo, voy recogiendo información y inmediatamente voy a intervenir.